espíritus del ultramundo yo os formulo esta pregunta me voy a quedar pilluli durante la presentación del festival SOS yo os pido que me contestéis yo os invoco para que me contestéis desde el ultramundo tal vez tal vez me voy a quedar pilluli tal vez me voy a quedar pilluli espíritus del ultramundo os agradezco el esfuerzo Naya